Es una mañana que realmente nos pone muy bien y feliz, podemos decir, porque no hace demasiado tiempo comenzaron una lucha nueva, que era la de saber a quién pertenecía la tierra y también muchos de ustedes que ya tienen su vivienda allí, y así ver la posibilidad de quedarse con algo que lo acreditara como dueño de tal. Esa lucha que para algunos tiene más de 10 años, y por ahí con algunos me quedo corto, que estaba en una tierra fiscal que pertenecía a provincia, pero que parece que para provincia a veces las comisiones en el momento son los hijos no deseados porque nunca se hace el cargo, y nosotros tomamos esa aposta solicitando primero la tierra para partir de allí, de forma conjunta con los vecinos, en alguna asamblea que tuvimos, asumimos el compromiso de poder llevar, por un lado, lo que es la electrificación a esa área, la cual se vio postergada por algunos inconvenientes en el trazado de la misma, ya que habían algunos lotes que estaban fuera o en el medio del camino, podemos decir. Habíamos asumido el compromiso también de que tuviera un espacio físico donde pudiera ser atendido el vecino, cosa que en el transcurso de estos días también fuimos y ya lo dejamos inaugurado para que puedan estar funcionando las distintas áreas y si no, para que les sirva el aprovechamiento integral.